¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver los 16 objetos más caros de TSGO, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío chicos y chicas, ¿por qué el número 16? Porque chicos y chicas he querido hacerlo sin patterns, ¿vale? No hay zafiros, no hay rubies, no hay esmeraldas, no hay blue gems, por lo tanto son skins sin patrones. Si queréis un vídeo con los patrones dejádmelo en los comentarios. Así que vamos al lío, empezamos chicos y chicas. Aquí también tengo precios de referencia porque vais a flipar. Puesto número 16, esta pegatina de Dignitas que tuviese 2014 holo. Precio medio de referencia 13.245 dólares, pero de momento la más barata son 28.000 dólares si la queréis comprar. Aunque el precio de referencia, como digo, es algo más bajo. Vamos chicos y chicas al siguiente puesto con este maravilloso mariposa. Crimson Web Factory New, esta track. Precio de referencia 15.116 dólares y el más barato está a 22.590 si lo queréis comprar. Turno de las cápsulas chicos y chicas, en este caso la de Challengers Katowise 2014. Precio medio de referencia 15.548, pero es que... ¡El juego ha terminado! Vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! ¡Nuestro ganador recibe una casa con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Que la más barata es a 20.300. Como estáis viendo o como estáis notando, estoy cogiendo de momento los precios medios de referencia porque hay algunos que se le puede ir la olla con según qué ventas. Vamos ahora con la cápsula de Leyendas, esta más cara evidentemente. Precio de referencia 19.075 dólares, pero es que si la quieres comprar la más barata está a 21.000 dólares. Y ahora vamos con las pegatinas de Katowice. Madre mía, se hubiera comprado en ese momento. Tenemos la de LDLC, holo, precio medio de referencia 20.000, perdonad, 875 dólares. Y la más barata está ya a 24.634 dólares, si la queréis comprar. Y turno de los guantes, chicos y chicas. Yo pensaba que este era top 2 y me he equivocado. Estamos hablando de los Sport Gloss Vice, perdonad, Factory New. Precio medio de referencia 20.908 dólares y el más barato está a 23.000 dólares. Turno de la pegatina de Vox, chicos y chicas. Atención porque aquí vais a flipar con las que están a la venta. El precio medio son 24.474 dólares, pero es que la más barata a la venta son 49.000 dólares. El doble es una barbaridad. Pues estos guantes son bastante caros. ¿Alguno sabe por qué? Decídmelo en los comentarios porque no me parecen de los más bonitos. Precio de referencia 30.233 dólares y los más baratos están a 29.000 a la venta. Turno de la Souvenir Dragon Lore, en este caso la Battlescarren, la más dañada, con un precio de referencia de 30.000 dólares y la más barata está a 42.000. Continuamos con la de Riso Nolo, esta la saqué, tío. Hay un unboxing en mi canal de esta pegatina. Precio de referencia 41.000 dólares y la más barata está a 52.000 a la venta. Me quiero pegar un tiro en los huevos. Aquí tenemos los guantes más caros, chicos y chicas, los Pandora Box que, de hecho, hace poco se han vendido unos a 50.000. Pues el precio de referencia son 55.987 y los más baratos en Buff están a 59.300 dólares. Turno de la pegatina de Highway Power. Hay una cosa que no entiendo porque aquí pone precio de referencia a 21.435 dólares, pero es que la más barata está a 67.000. Sé que es bastante más cara que el precio de referencia, así que por eso la he puesto tan arriba. Y seguida, por supuesto, de la Titanolo que la pegatina más cara. Precio medio de referencia 40.000 dólares, pero es que la más barata está a 77.000 a la venta, lo dicho. Vale muchísimo más dinero que ese precio medio de referencia. Pues el top 3, chicos y chicas, ¿qué creéis que va a ser? La souvenir. Y cuando veis la minimal wear, que también la tuve yo, voy a pegar otro tiro en los huevos. O sea, al menos he tenido de todas estas... Pues he tenido, yo creo que... A ver, la DLC creo que también la saqué, la de Vox diría que no. Y Cápsulas, claro, las abrí, la de Dignitas también. He tenido como 5 o 6 puestos en mi cuenta. Bueno, ya podía haberla guardado. En fin, nadie lo sabía, chavales. AVP, Subvenido Dragon Lore, precio medio de referencia 63.000. Aunque, sorprendentemente, por primera vez, la más barata está a 54.000 dólares a la venta. ¡Wow! Yo aquí estoy alucinando. O sea, la Dragon Lore Souvenir tiene un precio medio de referencia más bajo de la que están a la venta. Por lo tanto, han bajado las skins. Souvenir Dragon Lore, minimal wear, precio de referencia 94.000 dólares. Y la más barata está a 254.000. Bueno, por quien la quiera comprar. Y puesto número 1, Factory New Dragon Lore, 122.000 dólares. Precio de referencia y la más barata está a 423.000 dólares si alguien la quiere comprar en buff. Una absoluta barbaridad. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.